La estructura y todo lo que se siembra en ella, se cosecha y florece. Las cualidades de este elemento son la paciencia y la constancia. Aquí todo se manifiesta, pues es la materialización de todos los deseos. Hoy, el día de su boda, deben saber que lo que firmaron no fue un contrato, sino un pacto, que han dejado el activo más preciado para el ser humano, que es su palabra y su honor. Respeten eso para siempre y siempre les irá bien. Aunque lleguen los desiertos, las tempestades, y si por temporadas no hay tiempo, no hay dinero, no hay éxito, no hay pasión,